Sonido de suerte Tormentas espaciales Nudan mi mente Homen mis sentidos Sonido de suerte Late en mi memoria Tus ojos de muerte Destruyes mi cordura Quisiera ya verte Lento frío sopla Sofla entre tus dientes Sacras mis heridas Son luñas y dientes Sonidos de suerte Agua fría llueve Lleven en el frente Huye el tiempo Hoy lo estoy sofriando Patimula de la tierra Hoy estoy helado Nubes de colores Tormentas espaciales Agujeros negros Supernovas negras Amén Tormentas espaciales, nublan mi mente Lumen mis sentidos, nublan que suerte La de mi memoria, tus ojos de muerte La estudia es mi jordura, quisiera que verte Viendo frío, sopla, soplené tus dientes Sacra mis heridas, luñas y dientes Sonidos de suerte, agua fría llueve Y me ve bien diferente Sonidos de suerte, agua fría llueve Sonidos de suerte, agua fría llueve Gracias por ver el video.